El centro, si viene del centro, Amoroso que la buscaba, de frente estaba Piscini, Amoroso, Pernizari, Piscini, Piscini, la sacaba, firme Peixirano, se viene Olimpo, viene del centro, a buscar la baja, Cobo que la bajaba, mejor Olimpo, el arquero Campania, señoras y señores. En buena forma, desestabilizando independiente desde el inicio de la jugada y después sumando gente cuando puede recuperar. Aquí este es un fiel reflejo, cuánta gente dentro del área tiene Olimpo. El centro que venía a buscarla para acá, se viene el jugador Rigoni, la marca Arroba Villanueva, ya venía a dar por izquierda, Amoroso, va a quedar libre, la tiene Mancilla, 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 vino para quien para el remate, con lo justo llegaba Tagliafico, el arquero Campania. Otra vez el arquero Campania, acaba de salvar Independiente, ahora hay tiro libre para el rojo. Va a ser Fernández, atrás viene ahora para el jugador Ortiz, abierto ya por derecha está Méndez, aquí la tiene Méndez, viene del centro, Fernández que la buscaba. ¡Ah! Señoras y señores, se lo perdió y no lo puede creer Independiente, se había quedado Nereo Jambán, esto sigue, esto sigue cero a cero, ha llegado el equipo de Pellegrino. Una primera aparición notable de Méndez en este caso, se abre, tiene dos segundos y calma, procesa rápido, allí ya sabía, la defensa no achica, o sea, acompaña y Fernández que había iniciado la jugada, tocó y fue a buscar un lugar. Tiene Olimpo, si la hacen bien el primero, Pichini, si la hacen bien tiene el gol Olimpo, está llegando libre Barriento, Pichini, Pichini, se viene Olimpo, atención que va Barriento, ¡oh! El arquero va a rebote y con lo justo Tagliafico, te digo, el arquero Campania entre el primer tiempo y esta debe ser de la figura de Independiente. ¡Oh!